Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro He, 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 he He, 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 he de membro